Traemos una cariba, dice por ahí, ya saben, las machos pueden comprar fresquitos, pueden comprar churritos. Vemos a Uisu y a Porky. Sí, me llega ese layout. Sí, a mí me gusta también, no se los quiero copiar, pero tal vez sí. Copiámoslo, probémoslo. Sí, lo vamos a ver. Pues hoy sí, vamos entonces otra vez el Cloud de Uisu contra el skip de Porky, que logra pegar el micro, pero sale de ahí machando ese salto muy bien. Siento que Cloud no tiene tan mal macho contra Steve. No, no, yo creo que no. No, Cloud puede ponerle bastante presión, tiene bastante range con la espada, pero creo que donde lo puede aprovechar Porky es en el recovery. O sea, si él se recupera por abajo, rapidito puede ponerle bloques, no va a poder salirse de ahí. Sí, tiene que jugar bastante paciente Uisu, tener bastante cuidado, bien leído ahí. Sí, el frame trap ahí con la TNT. Vamos a ver que tiene muy bien eso, yo necesito un Pichingo que haga eso. Sí, verdad, o sea, defensivo, Pich Cloud. Uy, bonito ese parry, pero vamos a ver que tiene... No podía hacer nada ahí. O sea, bien hecho por Uisu que no hizo nada en realidad. No había nada que castigar ahí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Se fue... Bueno, ¿por qué gritan por ahí? Por Belón, bastante hambre. Está jugando bastante... La verdad que está cooking bastante. Y es que la verdad que es el Reverse Nair, que lindo. Sí, man, esto Pichingo, hay que usarlo. Hay que usarlo, hay que usar la clave, hay que pasarnos a clave todos Aquí de ahí nos puede hablar, nos llamamos Cloud Squad Cloud Squad O no, nos llamaríamos... Es como cuando le dijimos a Scarface que nos íbamos a War Sonic ahora Si man, yo quiero ser el Shadow Yo quiero ser... J-Jet the Albatross No, vos sos aquel, el lagarto man Ah, ni Crack the Crack Si, así se llama Uy uy uy, peligroso Cuidado Y ahora se da vuelta la situación Si, podría haber sido una stroke tempranera de Porky, pero... Sakurai le dio un respiro más a Cloud La clásica, ahí viene aquí con el límite, entonces queriendo agarrarlo, pero... Muy bien esa pared, protegiéndolo Es la clásica del Steve, queriendo agarrarlo con el Optium Pero aquí en una situación de peligro para Porky Sale del stage bastante alto, va a regresar con el Minecraft clásico Mira como lo destruyó Tranquilo Sencillo Tranquilito, regresó en Pichingo Pero el Dash Attack, quien conecta otra vez Que tiene aquí, Porky entonces para salirse del Edge muerto Bien leído ahí, wey Porque... Mucho commitment con ese FRO Mucho commitment en realidad Ese FRO requiere bastante commitment y lo leyó bastante bien Ubisu Correcto Ahora Ubisu, con la ventaja Tiene que tener cuidado, no tiene que dejarlo farmear esos materiales justamente Wow, eso mató, que no busque ese diamante Y ahí está, cuidado con ese diamante Quiere el grab, pero esta vez no lo hizo Porky Vamos a ver que tiene, que quiere hacerlo en los combitos Sabe que lo tiene en cero, sabe que le puede poner un buen setup Sabe que le puede meter 50% sencillo Ahora... Está jugando bastante tranquilo, bastante paciente Ubisu Ahora vienen los combos 42% de la nada No le dejó construir ese diamante Ah no, sí, ahora ya tiene diamantes, tiene que tener cuidado ¿Peligroso? Sí Pocos materiales para Porky Tiene que tener cuidado Ahí está su redstone Uy, quería agarrarlo y el forward smash que conecta siempre Sí, ahora tiene que tener muchísimo cuidado Ubisu Ubisu en peligro Vamos a ver que tiene Porky tirando de downtown, muy bien Get up attack para quitárselo de encima, pero no Decide hacer el salto Otra vez Vamos a ver que tiene, quiere llevárselo Paciencia de Ubisu, muy bien Porque si salía ahí le iba a pegar con un ferro Sí, tiene que tener muchísimo cuidado Vamos a ver que hace el kart de aquí Tiene limit Esto puede ser la decisiva ahora Muy bien ese backer, vamos a ver Ubisu tiene que tener paciencia porque ya lo vimos que bien pelón Sí Y Randy no puede ni hablar ahorita, creo que está demasiado presionado Es que está tenso, está demasiado tenso Estoy dejando que Hugo narre por mí Qué bonito Hace la pared para que no lo logren sacar de ese lado ¡Uy! ¡Uy! Y ahí está la pared Logra su cometido Buen conocimiento de Ubisu ahí ¿Viste? No lo puedes castigar en nada No, y eso va a matar ¡Uy! 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 ¡Muy buena paciencia con el lobby! ¡Wow! Vamos a ver que tiene La plataforma y el backer que conecta No es suficiente para ninguno ¡Uy! 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 ¡Me puse el tilt! Sí, Porky se lamenta Lo veo que se lamenta ¡Qué rico huele a pollo! ¡Qué delicioso! Se lamenta Porky Cocinaron a ese cerdito Le dijo bienvenido a mi mundo Randy ¡Buenvenido a mi mundo! ¿Te acordaste esa? Bienvenido a mi mundo ¡Cloud vs. Tune IV! Estuvo muy cerca y no tenemos bien el... Ahí producción nos va a ayudar, justamente ahí va producción, buscando el TSH, ya lo encontró, no lo había encontrado, pero bueno, Game 2, Ubisu lo hizo bien, logró detener los embates de Porky, supo jugarle bien al diamante, y lo tiene en ventaja ahorita. Vamos a ver si logra mantenerlo ahora, vamos a ver con el counter pick también. El counter pick puede ser importante, tiene que buscar algún stage en donde vaya a farmear materiales a lo tonto. De todas, decimos... No, pero hay ciertos stages en donde farmea menos... ¿Vantana o Randy? Diamantes. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía eso, ¿cuáles son? Creo que es Kalos. Creo que me corrija el chat. Creo que Kalos y los Smashbills, los Animal Crossing. Ajá, Animal Crossing te da más madera, tengo un sentido. Sí, hay ciertos stages que le cuesta más farmear. Así que Battlefield, no sé cómo es la cuestión, vamos a ver si... Uy, pero tira el counter pick de Skin Porky. Vamos a ver. Los caster mascot. Revía el fútbol, dicen por ahí. Si saben, vamos a ver qué hace Ubisu entonces con el up beat 15% rápido. Uy, quería agarrarlo con el Junker, pero no consigue. Porque él está alejándose, porque creo que ya le tiene un poco más de miedo a Ubisu. Sí, ¿no? Se dio cuenta que Ubisu es alguien que conoce bien sus punishes. Qué bonito ese manzano. Dance Man con prioridad, pero sí, tiene sentido. Y la buena rolita de la Brawl, ¿cuál es? La de cuando peleas contra los jefes. Creo. Sí, pero casi no le escucho. Sí, pero vamos a ver la TNT, preparando ahí. Uy, peligro de situación para Ubisu, pero logra salirse de ahí. Mejor se va, adiós. Adiós. Eso no es conmigo, eso no es conmigo, yo mejor me voy. Preparando su casita entonces Porky para salirse en la clásica con el Minecraft. Muy bueno el tec, porque si no pudo conseguir un insula. Esa es una cuestión que tiene Steve. Me parece que cuando hace tecs es un poco más raro. Man, es que no se ve igual. Ajá, no se ve igual. Hay dos cosas de Steve que a mí me estorban, man. Eso y el tombo. Ajá. El tombo me parece que estuviera en tombo. Ajá. Yo pienso exactamente lo mismo, porque yo tengo un cierto timing para cachar roles y todo eso, y no me funciona, no me funciona con Steve. Ajá, y ese es el problema, que dudas un milisegundo. Y está muerto. Y ya perdiste el follow-up, ya perdiste el tec, así es. Y otra vez ese commitment que ha tenido al grab, le ha costado caro a Porky. Pero Luis, digo, yo no pierdo estas. Voy a vengar a mi amigo Hero. Jai. Nada, I win, dijo. I win, le digo. Uy, peligroso. Ojalá, bueno, no, no vayas, no vayas. Sí, pero es porque muy bien buscando el Forrest. Me sabe que esa es su opción para matar. Y aquí, la mujer se mata. Uy, no suficiente. Battlefield, jugándole una mala pasada. Ahí, jugando con el TLT. Teniendo paciencia, Luis, lo voy a entrar y el grab siempre. Está costando bastante. Ay, ¿qué está pasando? Creo que estaba cooking demasiado con el movement. ¿Ese era mi alarma? No es mi alarma. No, no, no. Es que suena una alarma, pero no era mi alarma. Pienso. Oh, sí. No lo cerran. Ya nadie sabe. Uy, vienen aquí. Bueno, los combos. Sencillo, 55%. Cuidado. Uy, Robby. Uy, cuidado. Uy, me quedé sin palabras porque... Uy, 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 Uy. Shield Break. Es que me dio miedo, Shield Break. Sí, a mí también. Uy, cuidado. Pero logra salirse de ahí, Uisu. Está cayendo en todas. Parece Looney Tunes. La verdad que sí. Uy, le pega a Edwin Ringer Get Up, la clásica de salir con el Minecraft, pero no lo consigue Back Air, que pone a porque hay una situación complicada. No tiene salto, pero logra regresar a list tranquilo. Y el Back Air, clásico. Es lo que te digo, ese Back Air, maldito. Sí, maldito. Jugándole a una mala pasada, pero... Porque con la ventaja. Con la ventaja. Barry Offsmash. ¿Cuál enseñaste a ti? Yo le enseñé a ti. Sí, yo sé. Yo sé que mejor parrea de todo el mundo. Pero no funciona en este juego. Y aquí queriendo huir con el Minecraft, pero no lo consigue. El machete de Claude es demasiado fuerte. Consigue armas de piedra ahora. Sí, porque en problemas, porque no tiene esos materiales en realidad. Ha hecho bastante... Un buen trabajo, Uisu, para limitarle los recursos. Porque... Está teniendo muchísimas... Ahí está, lo que te digo, ese Tech. Logra funcionar a ver. Y el maceo inmediato. Up here. Una posición de peligro para Porky ahora, Randy. Sí, bastante peligroso. Pocos materiales todavía. Vamos a ver qué hace. Uy, el Perk logra conectar. Aquí, el Elytra, que pudo haberlo castigado con el Tilt, pero no lo consiguió. Cuidado. ¿Buscando Finishing Touch? No. El Crosslash quería conectarlo. Offsmash. Offsmash Heider Shield que no funciona. Buscando materiales. Tiene que encontrar algo. Me voy a mi casa. Ahí está. Encontró el Diamante. Vamos a ver qué hace con eso. Bien, el Pro. Ahorita va a aprovecharlo, sí. Y ahora está peligroso. Ahora automáticamente Steve ya está ganando. Automáticamente. ¡Peligrosa situación para Uisu! Tiene que jugar de otra manera ya, Uisu. Uy, bueno, lo buscó en el Tech Chase en la plataforma. Bien, ahí Uisu cargando el Limit. Dijo, bueno, no me importa que tenga Diamante. Yo tengo también mi Kill Power. Cuidado. Ay, quería, quería. Ese carrito que pega todo suave, pero igual lo manda a una situación. ¡Uy, la clásica! Y sí, va a matar el backer de Steve, que en Diamante, mortal. Uno a uno. Uno a uno. Entonces, Uisu contra Porky. Muy bien, Porky con el Alex. Alex. Sí, a veces... A veces el Equin es lo que necesitas para hacer toda la diferencia. Así que vamos a ver Game 3. ¿Cuál es la decisión de Uisu? Tiene que tener bastante cuidado. Sí. Recordemos que esta pelea es para pasar a Top 8. Sí. Vendiendo pizza en Las Machos. Yo no hice nada ahora que dicen pizza. Bueno, imagínate. ¿Qué raro? ¿A las 10? Muy tarde para cenar. Ya es muy tarde. Me da gracidez. ¿Y sí? Porque es el viejito. Bueno, ¿por qué? Ah, no, está ahí. ¿Por qué no me estaban? ¿Se están baneando ahora? Vamos a ver qué tienen. Baneando... ¿Holo Bastion? Vamos a ¿Holo Bastion? No, acá no te puedo contar el valor... ¿De qué? ¿De qué? No. O sea, el valor de si Steve consigue materiales o no. ¿Fortnite? ¿Fortnite 7? Sí, ahí vamos a ir viendo entonces los materiales que van consiguiendo. Vamos a ver qué tal le sirve el ¿Holo Bastion? Yo siento que para Cloud te puede ayudar a ¿Holo Bastion? Sí, siento que le da la ayuda. Es correcto. La única casita que puede... Uy, de un solo con el Enderman de haciendo Grab. La única casita que puede construir es en la plataforma de medio... Sí. Bueno, y la de los bordes, pero le tocaría más material. Sí, le pega con la espada de madera como, vete de aquí. Mira, qué lindo polar me dice que yo soy como el vino y sí lo soy. Ey, y vos también lo decís, bueno, sí soy. Es que sí, man. ¿Es cierto? O sea, mira fotos mías viejas y horrible, loco. Ey, güey, güey, sí es horrible. Yo también, man. Sí, man. Siendo muy sincero. La verdad que hemos tenido unos Globs muy buenos. Sí, así como el Globo que está teniendo Porky en esta postra. Sí, la está haciendo bastante bien porque... Uy, bien el Air Dutch. No pega ese TNT. Y jugar con más cuidado. Ese Ushmash que conecta directo a la muerte. Sí, el Globo de Porky, güey. Bueno, mi compa, el amigo humilde, me dice Polar. El amigo. Más que yo, aparte de ser perfecto, soy humilde, loco. Qué bueno. Uy, el Parry. Con el oro. Sí. Eso le va a meter mucho más combo, pero logra salirse ahí con el off-air. Genkai Yokoi. ¿Decílo otra vez? Genkai Yokoi. Uy, no. Sí, la situación, al fin le funcionó ese Grab, el Gim. El quesito. No me llega a eso, no me llega cuando mire la gente. Sí, la verdad que... ¿Cómo te puedes sentir bien de vos mismo haciendo este tipo de cosas, no? Sí, supongo, si son hombres sábicos, tal vez. Bien el Packer. Muy bien, Ubiso, entonces... Todavía puede lograrlo, o sea, si logra controlar esta stop... Tienen que encontrar algo, Ubiso, tienen que encontrar un milagro. Nuevamente. Una situación bastante desfavorable. Uy, cuidado, el Carlito. Y le quito el salto. Uy, ¿ya viste eso? Como tres horas estuvo pegándole a la onda. Es que quizás Steve destruye todo el juego. Muy bien, Ubiso huyéndose por arriba. El eliteprack que lo hace mal, pero logra salirse de ahí mágicamente. Y ahora está en una situación complicada con ese Diamond. Ubiso lo tiene aquí, el Grab. Pero no logra castigarlo. Y ahora nuevamente en el neutral. Buscándose el Limit, necesita... Sí, vamos buscando sus recursos. Ubiso, nuevamente en problema, Ubiso. Solo por el hecho de que... Porque tiene Diamante. Ay, man, ahí. Ese rol pudo haberlo leído. Pudo haber hecho Fini sin Touch. ¡Es justo cuando lo digo! Muy bien, el Fini sin Touch. 65% está bastante sano. Y sin Diamond. Y sin Diamond. No hay recursos. Tiene que presionarlo ahora, Ubiso. Porque si no, le va a empezar a agarrar recursos. Muy bien. Ubiso controlando esta pelea. Ahora el Glow Up. El Glow Up. El Glow Up. El poder de Glow Up. Vamos a ver. El poder de Kion. Vamos a ver si termina de ayudar a Ubiso. Lo presiona ahí con el Wave. Tiene que lograr estar remontado ahí. ¿Cómo se llama el Wave Beam? El Wave Beam. ¿Cómo se llama? No sé. Buster Beam. Omni Slash. No, Omni Slash es otra vez. Es el Fini. No, ese es Omni Slash. El Down B es el Fini. Pero en lo que estamos hablando de eso. Se salió de un Serum peligroso. Ubiso. Uy, ahí lo tiene. ¡No! ¡No! ¿Cómo haces eso? Es pichingo. ¡No! No puede ser eso. No puede ser eso, man. No. No puede ser. Muy bien. Porque entonces, sabiendo que eso funciona contra Cloud, prepara todo el piso. Muerto. ¿Robó el Wave? Le puso la... ¿Cómo se llama? La base, loco. Apaguen todo. Vamos a dormir ya. Mira, todo el mundo ya está triste, man. Todo el mundo ya está triste. ¿Qué te puedo decir? Man, ¿cómo... ¿Cómo...